Bueno, creo que hay una falta de información o un desconocimiento del procedimiento. El Comité Cívico convoca una asamblea de la cruceñidad, o sea, hemos apagado 483 incendios. Y la asamblea de la cruceñidad, el comité y el presidente del comité convoca una asamblea de la cruceñidad cuando quedaba solo uno activo. Entonces, yo le expliqué ahí, no solamente se hizo una exposición de todo el trabajo que se había hecho, sino que también les hice conocer que solo existía, en ese momento existían dos incendios activos, al otro día se apagó uno y quedó uno solo, que hasta el momento, que al día de hoy fue apagado ya el fin de semana. Pero también les hice una reflexión de lo que significaba hacer una declaratoria de desastre, que es entregarle las llaves y el trabajo de mitigación de los incendios al gobierno central. Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, Ministerio de Tierras y Ministerio de Medio Ambiente. No estaban las condiciones dadas para hacerlo, las condiciones legales no estaban dadas para hacerlo. Hay condiciones que tienen que ser cumplidas, entonces sí, la asamblea de la cruceñidad es nuestro ente moral, pero tiene que entender que hay procedimientos legales para hacerlo. Ahora, en lo que a la asamblea legislativa le corresponde, nosotros no declaramos desastre, no declaramos emergencias, nosotros lo que hacemos es aprobar modificaciones presupuestarias y leyes y fiscalizamos que sean necesarias, y así lo hemos hecho. Hemos destinado millones de bolivianos a esta dura lucha y gracias a Dios hemos logrado contenerlo. Al día de hoy no existen incendios activos. ¡Gracias!